¡Salve, Victoria! ¡Sancha y perversión! ¡Es sede a los niveles! ¡O encarna la legión! ¡Es sede a los niveles! ¡O encarna la legión! ¡Día de hoy! ¡Día de hoy! ¡Día de hoy! ¡O encarna la legión! ¡De Sánchez, Cerro y Flores! ¡Surdió un gran ideal! ¡Pasión de grandes hombres! ¡Frente a la tempestad! ¡Y aunque los contendien! ¡Con saña y perversión! ¡Es sede a los niveles! ¡O encarna la legión! ¡Es sede a los niveles! ¡O encarna la legión! ¡Día de hoy! ¡Día de hoy! ¡O encarna la legión!